Preste muchísima atención porque hay una nueva modalidad que están implementando los robacarros. Resulta que le colocan unas esponjas a los retrovisores que pueden incluso drogar al conductor y de esta forma les hace que ellos puedan cometer este ilícito con mayor facilidad. Para que nos explique mucho mejor, vamos a enlazar en este momento con el periodista Bernie Jiménez. Adelante Bernie, buenas tardes. Hola compañeros, así es, muy buenas tardes. El tema de la tacha de vehículos que es una situación que enfrentan muchísimas personas y hay un conductor cada dos horas y media que enfrenta esta situación. Hay que diferenciarla de los asaltos en los cuales hay confrontación y hay violencia. Y estos nuevos métodos, el que les comentaba en titulares, el tema de una esponja que se instala en los retrovisores. ¿De qué se trata y cómo esto puede vulnerar a los conductores? Y también, muy importante, usted como conductor, es buena idea también negociar o no con los asaltantes. Se lo contamos en la siguiente nota. Es el nuevo abordaje que algunos usuarios reportan en redes sociales. Y es que según cifras del organismo de investigación judicial, cada 45 minutos un asalto ocurre en nuestro país y cada dos horas y media se produce la tacha de un vehículo. Pero pensar como un delincuente nos puede poner en ventaja para evitar este tipo de situaciones. Muchos delincuentes eligen a sus víctimas por la vulnerabilidad que ellas representan y por la escasez de medidas preventivas que ellas utilizan. Ya se ha hecho, por ejemplo, en una presa en ciertos lugares, no es recomendable andar la ventana baja porque perfectamente le da cierto acceso, cierta posibilidad al delincuente de acercarse. Pero aún así lo hacemos. Claro. A nivel de utilizar los parqueos o a nivel de manejar en ciertas zonas o horarios, todo esto lo seguimos haciendo. Seguimos nosotros mismos convirtiéndonos en potenciales víctimas. Mantener la distancia entre otros vehículos, invertir en la polarización de las ventanas, no llevar objetos de valor al alcance y mantener la vista periférica son algunas de las medidas que pueden prevenir estos incidentes. Pero si ya somos abordados por los asaltantes. ¿Qué mecanismos de defensa tengo? No uso armas, pero bueno, tengo gas pimienta. El gas pimienta podría rociarlo a dos a cuatro metros y poder huir del lugar. ¿Qué pasa si me abordan en un parqueo? ¿Qué pasa si me abordan en algún estado de vulnerabilidad que yo tengo? Tenemos que tener control, una vez más reconocer el ataque, a ver y crear una distracción al delincuente. Una vez más lo digo, si quisieran exterminarnos o quitarnos la vida, lo harían a una larga distancia. Entonces, negocio. Si quiere dinero, dele el dinero. Según cifras oficiales, la mayoría de los asaltos se registran en el Cantón Central de San José, donde la tasa sube exponencialmente a 950 incidentes, mientras que las denuncias por tacha de carros se registran en tres cantones del Pacífico Central mayoritariamente, Garavito, Parrita y Quepos. ¿Pero será que el perfil del asaltante cambia dentro y fuera del Gran Área Metropolitana? En las zonas, por ejemplo, fuera del Gran Área Metropolitana, existe como una tendencia del tico, ya por naturaleza, a ser más pasivo, más confiado. Y eso le permite al delincuente muchas veces no ser inclusive tan violento. ¿Por qué? Porque automáticamente esa confianza le da confianza al delincuente para hacer más fácil su trabajo. Caso contrario en San José, que el promedio de delitos siempre son violentos, siempre son rápidos, siempre son con el uso del arma del fuego. Tratar de negociar con el delincuente no significa confrontar ni poner en riesgo su vida, sino buscar la manera de mantener la calma, incluso en medio de esta situación, para no actuar de manera impulsiva y salir de la problemática, minimizando los riesgos para usted y sus pasajeros. Le informó Bernie Jiménez, Noticias Telediario. La principal distracción es el celular. Definitivamente usted lo ha notado cuando lo utiliza y ocurren cosas en su entorno. Dentro de estas circunstancias puede llegar a abordar el vehículo un asaltante. Por eso es importante que aplique todas estas medidas de prevención, porque a pesar de que este tipo de situaciones no se pueden predecir, lo cierto del caso es que la prevención es algo que usted puede aplicar, así que aplique estas medidas cuando salga de viaje. Ustedes continúan con más información allá en el estudio. Correcto, Bernie. Bueno, a estar muy pendientes entonces, porque avanza la tecnología, avanzan las técnicas también de los delincuentes para tratar de despojarnos de nuestras pertenencias, así que no podemos perder cuidado en ningún lugar donde estemos y ojalá siempre andar acompañados para estar todos alegres.